Itarar es un parque ecológico que se encuentra detrás de la Escuela Ificium en Moravia. El parque se dedica en ampliar el conocimiento sobre el medioambiente y su importancia para las comunidades cercanas. En ellos ofrecen talleres y clases para enseñar a las personas sobre el deseo de los recursos naturales. Tuvimos el placer de trabajar con Oscar y Will en el parque. Oscar y Will son dos trabajadores de tiempo completo que administran Itarar y ayudan a mejorar el parque todos los días. Aquí lo que hago es sembrar hortalizas, mantener limpio el parque, hacer abono orgánico, composto y aquí trabajar con los voluntarios que vienen. En el parque lo que yo hago es cortar zacate, reproducir plantas, mantener bonito el parque. Tenemos el honor de tener muchas personas, voluntarios que nos ayudan, voluntarias que nos echan la mano y para nosotros de verdad es un placer estar con ellos. Durante los últimos tres meses hemos estado trabajando con Itarar como voluntarios. Nuestro proyecto principal era completar el Jardín de los Sentidos. El Jardín de los Sentidos es un espacio para que los niños tengan un espacio para experimentar el medio ambiente a través de todos los sentidos. En el jardín hay una pared de música, hay zonas para que los niños toquen diferentes materiales y todo es muy colorido. Esperamos que a los niños les guste jugar en esta área. Nos enseñaron mucho sobre las plantas y productos que tienen allí y nos enseñaron cómo cuidar las plantas. Lo más importante, se convirtieron en nuestros amigos. ¡Adiós, amigos!